En Michoacán, todo funcionario que aún intente operar con el crimen organizado tras la desarticulación de los caballeros templarios será detenido, recalcó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Huchón. Basta ya también de dejar pasar a aquellos que, teniendo todos los elementos, siguen en una acción gubernamental, en un encargo. Hemos detenido de diferentes partidos políticos, ya ni siquiera lo menciono, porque lo hemos acreditado. En el marco de la instalación de la Mesa de Seguridad y Justicia de Apaxingán, donde el pároco José Luis Segura Barragán le hiciera la petición de continuar con la limpieza de los cuerpos policíacos de la región, Osorio Huchón también recalcó que se analiza qué grupos de civiles están operando dentro de la legalidad. Lo importante aquí sería la seguridad, quitar a todos los policías que no sirven y poner esa famosa policía nueva, que yo no sé dónde la van a sacar, quizá vamos a pedirle un milagro, no sé a quién. Ya debería de estarse trabajando esa famosa policía. Y eso de la gente armada, pues también puedes que lo hagan respetar. Civiles armados, ¿por qué? Hoy todavía tenemos que ver estos grupos, que tenemos que revisar quiénes están del lado de la legalidad y quiénes no. En este evento, Osorio Huchón dijo que aunque falta mucho por hacer, las condiciones para que Michoacán viva un proceso electoral tranquilo están dadas, ya que es un estado que en un año bajó en un 16% la incidencia delictiva, un 38% el homicidio doloso, el secuestro en un 85% y el robo de vehículo en un 27%. Para Guasar TV, Sandra Sainz.